Y llegó Contigo descubrí que me hicieras sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo y que yo te quiero Si fuiste ya tan lejos tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estabas triste tú fuiste mi amigo Me siento solo sin ti y yo estoy tenido Solo contigo Y escúchala Publicidades La Cabra De Los Ángeles, California Contigo descubrí lo único que es amar Contigo era feliz yo quise ya cuidar Contigo aprendí que el amor es real Contigo descubrí que me hicieras sin ti No son iguales si no estabas junto a mí Me haces tanta falta si no estás aquí Te juro que te quiero y yo ya no puedo Usar este recuerdo y que yo te quiero Si fuiste ya tan lejos tú eras mi cielo Tan solo quiero verte y estar contigo Cuando estabas triste tú fuiste mi amigo Me siento solo sin ti y yo estoy tenido Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Gracias por ver el video